Bienvenidos a mi canal Bueno mi gente, ¿cómo está? Bueno, hoy vamos a hacer sonidos suaves y relajantes Para que puedan dormir, para que no se estresen Y puedan dormir sumamente bien No olviden ponerse los auriculares Porque este contenido se escucha con esto, nada más Bueno ya dicho esto, vamos a empezar Por favor, a recuéstese O acuéstese, o ya en el sillón O siéntese a tomar un cafecito o lo que sea Y saludar a los de TikTok Que están viniendo al canal también Bueno, vamos a empezar los sonidos Y esto dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Serial, cereal Telefono Lubricorn Solo Pelican Excit film Esa es una de las cosas que me gustan y me gustan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!